Ahora nosotros Beto tenemos que hacer un contacto internacional, tenemos que ir a Irlanda, porque en las redes sociales se viralizó el fin de semana un video, un video donde un hombre, ahí está, un compatriota nuestro, Diego Osuna, daba a conocer esto y dice Hice un hilo previo sobre mis impresiones viviendo dos años en Irlanda y mucha gente se prendió y me hizo preguntas, entonces voy a explicar las maneras que se tienen para venir, básicamente son cuatro, abro y lo dice Entonces uno empieza a desglosar el tweet y se entera de cómo hizo Diego Osuna para ir a Irlanda, imaginate, el sueño del pibe, que gusto, y estamos ya en contacto con Diego Osuna Para que nos expliques todo eso Porque queremos saber, Diego, cómo se hace, esto generó un impacto increíble en el Twitter, buen día Diego, cómo estás Hola, buen día, buen día cara, buen día para todos ahí en Paraguay Bueno, Diego, cómo fue el procedimiento para que te vayas, fuiste con la novia, fuiste becado a estudiar, contanos todo Bueno, bueno, te comento, te comento con más detalles, nosotros ya unos años atrás venimos estando en este tema de ir a algún lado en Europa, teníamos ese sueño, digamos Entonces vimos las posibilidades y entonces ya apareció Irlanda como para estudiar inglés En ese momento teníamos un nivel inglés bastante básico Y nada, dijimos, bueno, vendamos todo lo que tengamos, ahorremos O sea, teníamos un ahorro que veníamos haciendo ya, ¿verdad? Como para en algún momento dar ese salto Y cuando veíamos lo de Irlanda nos gustó, leímos mucho sobre el país Nos gustó mucho que leímos sobre la cultura y hablaban que Que de alguna forma eran como los paraguayos de Europa, digamos, ahora Inclusive referencia de paraguayos de Irlanda en internet Y resultó que sí, son el pueblo muy amable, muy genial, muy cálido Entonces nos volcamos por venir acá Empezamos con un curso de inglés que duró seis meses Y nos daba una visa de estudiante por ocho meses Y que es renovable hasta dos meses Entonces uno puede quedarse como estudiante inglés por dos años y cuatro meses más o menos Entonces empezamos así Y a los ocho meses nos gustó la experiencia Entonces decimos quedarnos más Y renovamos otra vez como estudiante Y en ese tiempo ya cambiamos porque yo apliqué para un trabajo en mi área Ya tenía un inglés, digamos, mucho más avanzado en ese momento Y bueno, ahora estoy trabajando en una empresa acá Y mi novia empezó a estudiar un máster en finanzas en Dublín Ah, qué bueno ¿Y cómo hicieron el trámite posteriormente, Diego? Para poder radicarse ya en Irlanda Y en tu caso, por ejemplo, estar trabajando en una empresa Y bueno, de entrada con la visa de estudiante Cuando uno viene con visa de estudiante Tiene derecho para residir y para trabajar en el país Para trabajar part-time O sea, 20 horas a la semana Y te puedes quedar por ocho meses a residir Y durante ese tiempo lo que yo hice Mientras apliqué para... O sea, yo tenía permiso de residir en el país por ocho meses con la visa de estudiante Y durante ese tiempo empecé a aplicar para trabajos Y cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar part-time en la empresa de estudiante Y en ese tiempo se aplicó por la visa de trabajo Que es un procedimiento Que se presentan los documentos de tu... El título de grado De tu experiencia laboral Se presenta una serie de cosas Y la empresa aplica por tu... Por tu visa Tienen que pagar un monto por esa aplicación Y bueno, hasta que salió mi visa de trabajo Y hoy en día mi estatus ya es distinto Ya no es más estudiante Es trabajador por una parte de la fuerza de trabajo de Irlanda Y tengo permiso para quedarme ahora mismo por dos años Que una vez que llevo eso Puede ser extendible otra vez O sea, que de hecho es normalmente extendible Porque yo estoy dentro de un régimen especial Que se llama Critical Skills Creo que aquí es un régimen de trabajo Que la economía del país necesita en forma más crítica Digamos, como para crecer Porque no tienen la cantidad de profesionales suficiente Para cubrir toda la arma La oferta que existe Entonces, especialmente en el rumbo de tecnología Ellos atraen profesionales de todo el mundo para venir acá Ah, genial O sea, no solamente fuiste a radicarte allí para trabajar Sino que además le resultabas necesario a ese país, Diego Básicamente el país, sí El país creció muchísimo Tiene una economía muy fuerte Entonces, necesitas profesionales Por más crítica en ciertas áreas ¿Y cómo es Irlanda, Diego? Tiene sus estaciones muy marcadas A ver si nos contás un poquitito Lo que es estar ya en ese país Mira, Irlanda es un país Que el famoso que dicen el clima londinense Es el frío y lluvioso Bueno, en mayor parte del... Durante los años El invierno es bien frío Pero, digamos, tenemos esas temperaturas extremas Llegamos a cero, menos dos grados Pero no vamos para menos de eso Más que eso, ya no Y el verano tenemos hasta 20 grados más o menos Acá estamos a esta hora de la mañana Son las 9 y 17 Y tenemos 23 grados de temperatura ¿Ustedes cómo están? Y ahora estaremos por los 4 o 5 grados más o menos Mamá querida, Diego ¿Cuántos años tenés, Diego? ¿Y cuántos años tiene tu novia? Te pregunto esto Porque no cualquiera se anima a decir Lo que ustedes dijeron como pareja ¿Sabes qué? Vamos Vamos a dejar todo Y vamos a empezar de nuevo Vamos a crecer Vamos a nutrirnos de otro país De su cultura Y vamos a aprender Como lo está haciendo también tu novia Que está estudiando un máster en finanzas ¿Cuántos años tienen? Bueno, nosotros... Yo tengo 34 años Y ella tiene 32 Ajá Ojo También En nuestro caso Mira, nosotros fue Una cuestión de que Ya teníamos una carrera profesional Allá de un par de años Teníamos ya buenas experiencias Y para nosotros fue más bien Venir a vivir Eso que queríamos No fue una cuestión de ¿Sabes qué? Vamos a empezar de cero a... Ya O sea, no Inicialmente no planeamos Quedarnos ya de una vez Inicialmente solamente vinimos a A ver qué onda Debe decir A ver Qué tal Si nos gustaba Y después de repente aplicar Que se dio para Otro país Inclusive pensamos en Mochilear un tiempo Tenía unos buenos ahorros En esos momentos Entonces teníamos Digamos que la Apertura para hacer Para ver Qué surge Por el camino Y finalmente Nos gustó acá Nos gustó la experiencia Nos gustó de Conocer un montón de gente Tenemos, digamos Amigos Demasiados En toda parte del mundo Las cosas que vivimos acá Son muy distintas Entonces Decidimos quedarnos Por esa razón Y bueno Ahora estamos viviendo Otra etapa Diego Desde aquí Bueno Felicitaciones por esto También Nos resulta muy grato Conocer la experiencia Que tienen compatriotas En otros países Y bueno A ver si es que En algún momento Puedes Venir hasta Paraguay Nuevamente Y ampliamos Esta conversación Y nos contás Muchas otras cosas Que viviste Estando en ese país Muchas gracias Gracias por este contacto Diego Sí, sí, sí Yo en octubre Fui de vacaciones allá Se extraña mucho La verdad Una cuestión Que justamente Escuché Que estaban hablando Era el tema Del coronavirus Sí Lo vivimos totalmente Distinto Veo como la cultura Reacciona de otra forma A ese tipo De pandemias Por decirte acá El tema laboral Acá De hoy Es Que todos Vamos a trabajar A distancia Y se está preparando Todo para que Todos trabajemos A distancia Muy bien ¿Qué otras medidas Están tomando Diego? Una entonces Tiene que ver Con esto de Trabajar A distancia Cada uno En la casa Gracias a la tecnología Por supuesto ¿Qué otras medidas Ante esto Que está afectando A demasiados países? Mira Ahora por ejemplo Este fin de semana Noche Llevar un partido O sea Está el torneo Six Nations De De rugby Y Italia Tendría que venir A jugar a Caudi Entonces Eso se está discutiendo Y aparentemente Se va a cancelar Ese partido Que El Six Nations De rugby Es súper tradicional Tiene un torneo Más de 100 años Y Y hasta eso Se va a cancelar Porque es justamente Con Italia Ahora que es donde El poco más fuerte Hoy día Acá en Europa Es el poco más fuerte De coronavirus Entonces Digamos que Están En los aeropuertos También hay muchos controles Ya hubo un caso Y Ni bien Se efectuó Se llevó a cuarentena Digamos que La población En sí Es más En general Es más precaria Por decirte Los tapabocas Acá ya están carísimos Para conseguir Así por Amazon Todos ya subieron De precios O sea Amazon acá De UK Reino Unión ¿Cuánto aproximadamente Está costando ahora Diego Un tapabocas? Y recién estaba viendo Que ya subieron Más de Veinte Bueno Vienen en cajas Y las cajas Estaban algo así Como setenta Libras de arlina Las cajas De Creo que Sienes tapabocas Están caros Y antes ¿Cuánto costaba? Mira La verdad Que no Sé perfectamente Pero la verdad Una caja Tapabocas Te va a salir veinte Veinte pounds Veinte Veinte libras de arlina O sea Ahora está subiendo Todo por el tema De que la gente Se vuelca con toda La prevención Y nada Es una cosa Que yo me di cuenta Que en nuestra cultura En general Nosotros somos Un poco más relajados Más tranquilos Sí A menos que esperamos Que muera la gente Para empezar a movernos Y se da también Eso de que Que ya se van Para comprar provisiones A largo plazo En los supermercados Y todo eso Totalmente Totalmente Sí Totalmente Los supermercados Ya empiezan con Escacese de pan Escacese de leche Así cuando hay algo así Entonces tienen que empezar Su producción O sea Son En ese sentido La población En sí Bastante más precavida ¿Desde cuándo Y por supuesto El gobierno ¿Desde cuándo Diego Se aplica esta medida De trabajar a distancia O ya está siendo ejecutado Ese plan? Lo que está siendo ejecutado Es asegurar Que todos los trabajadores Ahora estamos trabajando Están en asegurar En asegurar Que todos los trabajadores Tengan acceso A lo que Tienen que Trabajar Por decir De alguien de De ventas Tienen que tener acceso A cierto sistema Alguien de Soporte A otro sistema Entonces asegurar Que cada uno De los miembros De la compañía Tenga acceso A lo que Tienen que Trabajar Y bueno Prever ya Todo eso ahora Entonces cuando Llega el momento De decir Bueno Hoy Trabajamos Todos Desde la casa Entonces Ya aseguramos Que O sea Estamos previendo Ya todos Todos los Acresos Todos los sistemas Todo lo Lo que tenga que ser Para que cuando Llega el momento Podamos decir Ahora Trabajamos Todo el caso Claro No se trata A una medida De urgencia Si no Están haciendo Todo el soporte Para que llegado El momento Ese protocolo También se active Y funcione Toda la medida Exactamente Es así mismo Ahora mismo Trabajar En que todo esté bien Cuando llegue el momento Básicamente Porque una vez Que llegue Ya no se das cuenta Ya No puedes correr Entonces bueno En general La previsión Que se está tomando Es Es bien fuerte Bueno Bueno Diego Muchísimas gracias Por el contacto Cuando estés por acá Entonces vamos Vamos a ampliar También la entrevista Con toda la experiencia Que estás acumulando En ese lugar Dale Muchísimas gracias Por el contacto Y bueno Yo también Me quedo A disposición Estoy hablando Con muchísima gente Me quedaron activadas También otras redes sociales Que en otra parte Ningún problema Para dar información También con mi novia Nosotros Un minuto En ayudar Y dar información A los que Se animen Y quieran tener También ese tipo De experiencia Muchísimas gracias Diego Saludos a tu novia Y a todos los compatriotas Que están ahí También ahí Ahí con ustedes Dale Les voy a dar Bastante saludos A muchos cuantos Que hay Estaban todos pendientes También Estupendo Diego Osuna Paraguayo Residente En Irlanda Conversando aquí Con nosotros En ABC TV En la media mañana